Hola amigos bienvenidos una vez más al canal bienvenidos a este vídeo número 164 y vamos a ver otra victorinox en este caso de la línea menos popular considero yo de victorinox la línea de 74 milímetros si es un modelo ambasador o embajador igualita una classic igualita igualita con alguna pequeña diferencia y el tamaño pero las herramientas son las mismas antes de empezar con el vídeo quería recomendarles dos canales que si bien no son canales en español tienen vídeos muy interesantes sobre filos tienen navajas muy muy bonitas para mostrar un muy buen contenido y no quería dejar de recomendárselo para que pasen y vean estos canales de francia el canal batmat se los recomiendo y de los eeuu el canal suisse army dan si dos canales muy interesantes que está está muy piola pasar y darse una vuelta por los vídeos que tienen vamos a ver esta ambasador como decía el menos popular de las líneas de victorinox también con la menor cantidad de modelos y variaciones esta es una de las de las viejas las actuales traen anilla como podemos observar esta no tiene no tiene anilla con lo cual en vez de los siete usos de las de las actuales tenemos un una multi herramienta de solamente seis usos si vamos a ver primero la hoja de navaja tiene la leyenda rotsfrey que no creo que se vea pero bueno ahí está después una de las particularidades que tiene por sobre una classic si vamos a ver acá tenemos una classic vamos a ver que las herramientas son las mismas una de las particularidades es que tiene su lima para uñas con limpia uñas que abre al otro lado de la hoja así o sea abre para el otro lado contrario a lo que sucede en las classic que abren tanto la lima como la hoja de navaja para el mismo lado y además veamos que si bien la el ambasador es más grande que la classic en el caso de la lima de uñas la limita es más pequeña si una diferencia bastante bastante importante y después por este otro lado tenemos las tijeras si que en este caso las tijeras si son más grandes que la de la classic si bastante más importantes y digamos también que esta ambasador tiene la misma medida en en alto o en espesor que la classic si 9 milímetros si las classic tienen 9 milímetros por 18 y ésta tiene 9 milímetros por 21 si 21 por acá y después lo que faltaba las pinzas y el palillo de dientes que son un poco más grandes que los de la classic si estas estos modelitos de 74 milímetros son muy muy bolsilleros ya en algún otro vídeo hemos visto por ejemplo esta money clip que tiene exactamente las mismas funciones a excepción de las que llevan en las cachas y agrega este este clip para para billetes si son mucho más mucho más vistas estas 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 money clip en 74 milímetros que que las que las de sellidor tiene algunas variantes no son muchas si algunas ediciones especiales algunas ediciones limitadas si pero pero no muchas lo que más se ve es en en estas en estas cachas de de sellidor rojo bueno esta fue la ambasador de la línea de 74 milímetros de victorinox con 33 gramos de peso espero que les haya gustado y antes de irnos quería consultarles a ver qué prefieren para un próximo vídeo si por ejemplo les gustaría ver todas mis navajas victorinox de 58 milímetros todas juntas por ejemplo vamos a poner un unos ejemplos vamos a sacar esto si prefieren que les muestre todas las victorinox de 58 milímetros juntas sean clásicos así que se dé no sé la rambler las escorts todas todas las de la línea de 58 milímetros juntas o prefieren por ejemplo ver mis navajas de origen chino si les vamos a poner cuatro acá para que se vean y estamos qué es lo que prefieren para el próximo vídeo que seguramente subiré hacia fines de la semana o el fin de semana próximo que les gustaría ver déjenlo en los comentarios no se olviden de suscribirse si aún no lo han hecho y si el contenido del vídeo fue de su agrado darle un like les mando un gran saludo a todos como siempre gracias por estar del otro lado y nos vemos en un próximo vídeo chau chau